con nosotros en estos momentos para poder ampliarnos más información al respecto y también para conocer las diferentes restricciones que esta comuna ha tomado en cuenta para poder frenar la propagación de este virus. Adelante. Así es, gracias y buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio, en efecto tenemos información importante y es que uno de los municipios más afectados por el COVID-19 ha sido Villanueva, reportando más de 900 casos en total, también pues podemos informarles que parte de estos casos se han dado en algunas instituciones municipales, a mi lado se encuentra el portavoz de la municipalidad de esta jurisdicción, Julio Vázquez, que nos estará informando sobre cuatro casos que se han reportado positivos en la jurisdicción de la municipalidad y precisamente pues lamentable dos de ellos han fallecido. Julio, buenos días, para que nos puedas comentar respecto a esta situación. Muy buenos días a todos los televidentes, es un gusto poderles saludar y es así como como lo informaba Alfredo, en la municipalidad de Villanueva lamentablemente pues ya tenemos dos personas fallecidas, el pasado sábado fallece el colaborador que trabajaba en servicios públicos y hasta la fecha tenemos cuatro personas positivas y 62 personas en cuarentena preventiva, todo esto lo estamos haciendo a través de un protocolo que se ha activado, esto gracias al trabajo de una mesa técnica que se tiene en prevención dentro de la municipalidad que lidera el alcalde Javier Gamajo a través de un triage, es donde nosotros estamos midiendo el personal de la municipalidad y sabiendo cuál es la situación actual de cada uno de ellos, donde ellos están llenando a través de manera electrónica, les llega a través de sus correos electrónicos o bien por su celular y ellos aducen si en los últimos días se han sentido mal o bien si han tenido contacto con algún alguna persona positiva o bien si dentro de su núcleo familiar hay doctores, hay bomberos o enfermeras y de esa manera se van tomando las decisiones y es por ello que hoy por hoy tenemos 62 personas en cuarentena preventiva dentro de la municipalidad de Villanueva. Muchas gracias Julio y es que conocemos precisamente que dos personas, las personas que fallecieron en el caso pues era una maestra que trabajaba para un programa municipal, también un trabajador de obras públicas, las otras dos personas contagiadas de qué áreas son, Julio. Tenemos conocimiento que es un agente de la policía municipal y también tenemos conocimiento que es una persona de secretaría, entonces estas dos personas ya han sido atendidas, están evaluadas y posteriormente también pues ya todo el personal se está haciendo un teletrabajo desde la municipalidad y esto quiere decirle que hay personas de que cuando se dan los síntomas ya están en casa o ya están siendo evaluadas desde casa, entonces en la municipalidad está trabajando con la mitad de los trabajadores, unas que vienen acá a la oficina y otras de que ya se está implementando el teletrabajo desde sus casas, ya tenemos el centro de monitoreo también desde su casa haciéndolo, también el call center que tenemos habilitado, también la mitad de ese call center ya está trabajando desde su casa para implementar estas medidas de seguridad dentro de la municipalidad. Es muy importante lo que mencionas el call center, quizá nos pueda recordar el número para que las personas no tengan la necesidad de venir hasta acá, hasta el centro de Villanueva y así poder realizar sus gestiones ya sea telefónica o en línea. Por supuesto, también queremos recordarles de que a partir del miércoles ya va a haber una unidad móvil en distintos puntos de Villanueva y esto lo que va a permitir es de que ya no se acerque la gente a la municipalidad, sino que la municipalidad se acerca a la gente donde van a tener que consultar temas de agua, de UCI, de licencias de construcción. Ya el miércoles sale esta unidad móvil a todos los lugares. Vamos a empezar en San José Villanueva y el teléfono para cualquier consulta donde ustedes nos puedan llamar a estimados vecinos es el 2269-1100. Ese número es el call center para cualquier consulta para que no vengan las personas acá, pueden hacer sus consultas. También se va a habilitar un correo electrónico donde las personas puedan solicitar su orden de pago, se acercan al banco y ya no hay esa necesidad de venir a el edificio municipal y hacer todos sus trámites desde su casa o bien vía electrónica. Muchas gracias, Julio. Usted ya lo conoce, el número 2269-1100. Para que no sea necesario que usted venga hasta la municipalidad, conocemos que son más de 900 casos de COVID-19 reportados en todo el municipio, 700 de ellos se encuentran activos. Es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Muchas gracias, Alfredo, por la información. Vamos a reiterar algunos datos entonces que nos ha proporcionado directamente Julio Vázquez, quien es el portavoz de la comuna de Villanueva, en donde se da a conocer exactamente que a consecuencia de la propagación de este virus son 62 personas las que están guardando cuarentena de manera preventiva, porque en algún momento ellos se consideran que alguno de ellos pudo haber tenido contacto con alguno de los contagios. Por esta razón es que se están tomando estas medidas de prevención y a estas 62 personas se enviaron a sus hogares a cuarentena respectiva bajo estrictos controles de seguridad y de prevención y por supuesto también de higiene. Y a cierto tiempo se les estaría practicando la prueba correspondiente, que fue exactamente lo que se hizo con cuatro trabajadores de esa misma comuna de Villanueva, en donde se dieron a conocer que cuatro trabajadores también resultaron positivos a COVID-19. Dos de ellos lamentablemente fallecieron, es la información oficial que ya se ha entregado por parte de las autoridades de esa localidad. Por favor, las restricciones han sido bastante claras, usted solo puede circular ciertos días dependiendo cuál es el último número de la placa de circulación de su vehículo. Ahora bien, si usted se moviliza en motocicleta, lo puede hacer libremente cualquier día, siempre usando mascarilla y tomando en cuenta las restricciones y recomendaciones de las autoridades de la cartera de salud.